Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo hoy os traigo una pedazo de partida bastante, bastante chula con un montonazo de kills Eso sí, vamos, en vez de usar el gancho de automigán como siempre usamos en esta partida, estoy usando la UG mítica, de verdad Es un arma increíble, es un arma de 10, la precisión que tiene, el daño que hace, lo rápido que dispara y lo rápido que recarga Lo hace un arma perfecta, así que dicho esto, pero disfrutéis un montonazo del vídeo, vais a ver como la uso en todo momento Y de verdad, que destroza, este arma destroza Así que dicho esto, que no me digáis abajo en los comentarios cuál es vuestra arma favorita de las míticas Para mí son el gancho y la UG, también la tome me gusta mucho, pero es que la UG es mucha UG Dicho esto, me despido, recordad de usar código de la tienda de Fortnite que ayuda un montonazo al canal Y recordad de suscribiros, activar la campanita y dejar un buen like al vídeo si os ha gustado Dicho esto, me despido, un besito, un abrazo y nos vemos mañana en el próximo vídeo, ¡Adiós! Madre mía, se está poniendo fino el bot ahí matando al tiburón, ¿eh? Hay un enemigo justo abajo Me ha intentado pegar un picazo Me ha intentado pegar con el pico, ¿eh? Sin querer, supongo Típico Vale, a ver si vemos a la reina Está arriba en el cofre Perfecto Escucho más, ¿eh? ¿Y la jefa dónde está? ¿Quién dispara por ahí? ¿Escucháis los tiros? Cu vidé... ¿Quién dispara por ahí? ¿Quién dispara por ahí? ¿Quién dispara por ahí? Tiempo Tiempo No tenia match ya eh Esto sin ser abierto Que tambien puede ser Que hayan cogido la Espera eso dorado que es ¿Esto dorado? Esta aqui arriba Vamos Si chicos si lo tenemos Parecía que no pero si No sabia que la ogemítica Tenia 30 balas Vosotros lo sabiais No me habia fijado nunca la verdad A ver No me gusta para nada Y con un subfusil azul Tambien lo digo Pero bueno De verdad Vale voy a llevarlo Eh Un que he conducido a un tiburón Vamos por el Ores tiburón La ogemítica es que el daño Que hace los 39 Damage Están muy rotos Pero bueno No me siento cómodo Llevando un subfusil silenciado Lo digo Llamita ¿Me puede mejorar su fusil? Creo que no O sea Me iba sin lootearla Vamos Esto no ha sido ni looteado Imagina Mira hay un tío ¿Verdad? Gracias por un buen subfusil ¿Lo habéis visto, no? Su subfusil versus el mío Yo no le hago nada y él a mí me ha reventado Su fusil silenciado no vale para nada Está en el arbusto metido, chicos ¿Ves que hemos ido? Espera, señora, no campear Ahora vuelves a campear Un momento Ahí está Este es falso, tío Vale, hombre Vale, me ha dado un montón de misiles ¿Otro? Sí Ahí hay otro enemigo, ¿eh? ¿Era volando otra vez? No, 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 no Ese tirito si que no me lo esperaba La verdad Modo concentración Chicos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo me queda una granada de impulso, chicos ¡Vamos allá! ¡Joder, tío! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó la pelea! ¡Se acabó la pelea contra el del gancho! ¡Hemos salido vencedores! ¡Fua! ¡Va blanco, entonces! ¡Recarga y lo mato! ¡Dicho hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Dónde está el demonio? De Tasmania De Tasmania ¡Vaya partidita, macho! ¡Vaya partidita, macho! ¡Vaya partidita, macho!